Otra forma de buscar información y de clasificarla es mediante los filtros. ¿Cómo se hace? Pues nos ponemos sobre la tabla y mediante la pestaña Inicio pinchamos en Edición, Ordenar y Filtrar y ponemos filtros. Automáticamente todas las columnas de la tabla se nos han puesto con un filtro. El filtro podemos abrirlo, podemos ordenar de menor a mayor, de mayor a menor, por color si tuviese color la celda, seleccionar todos, ninguno o aleatoriamente los que queramos. Vamos a ver un ejemplo, ¿ves? Hemos seleccionado esto, volvemos a seleccionar todos. Si hay muchos números, por ejemplo, es mayor que 500, es menor que 10, está entre tal o cual, por ejemplo, este es menor o igual que, podemos hacer los filtros que queramos. Pero no solo en una columna, sino en varias columnas más, por ejemplo, aquí vamos a hacer otro filtro que también nos dé solamente el 10 y el 15. Automáticamente nos sale el filtro del 10 y el 15. Las columnas que tienen el filtro activo te pone el iconito este de aquí y además, poniéndose encima, te dice exactamente los artículos que están filtrados y la condición que se ha hecho. ¿Que queremos borrar los filtros de esta columna? Ponemos el filtro, borrar, quitamos los filtros y automáticamente también eliminamos los filtros si queremos. Esto es para borrar y este es para eliminar.